Si ya ya, dame boom bap, pa' escupirte buena mierda Este tiempo guapo, brava, es mi timbre y yo que voy a hacerle Vacilón, KDM's in the house, brava, dame boom bap, dame boom bap, ya Dame boom bap, dame boom bap, ya Dame boom bap, pa' escupirte buena mierda Tempo guapo y perder el tiempo en la libreta Metralleta pa' tu gesta, caja popo despacito y buena letra Metidito en este ritmo, lula el beta, nota Sticker a la farola, camino por la city siempre por la izquierda Buena goma pa'l pulmón, gestiona los talos pa' so turno Yo quedé psicótico pero me embriaga el olor Si le pregunto que pienso que me miran dos Pues rígido vigilo todo como ido de perico bro ¿Qué voy a hacerle yo? Comparto la afición, simpatizo con la rola Seguro con tu moda pa' que caminas y flotas Está de más pa' mí pero disfruta No encuentro tiempo pa' otra cosa si me enredo con la cosa Es cosa de la psique que se yo seguro que peto Cerro la puerta a la resina y a la risa floja Instrumental es free y es creepy Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Fórmulas milagro contra el sobrepeso Pa'l verano nada de eso Menos plato y más zapato como decimos aquí Menos plato y más zapato como decimos aquí No voy a dejarte si te sigo viendo tía Por pura lógica, disciplina obvia de difícil práctica Convertirlo en hábito, es mi graduado Tú estás bien ahí y yo aquí en este lado Puta madre, esquivando el tardo Aprendemos a movernos El estilo viene dado Darle forma es cuestión del tiempo Bra Juegan a engañarte Siempre sale alguien y al final encuentras hueco Ya, juegan a engañarte Siempre sale alguien y al final encuentras hueco Me envía el olor Si le pego un toque, pienso que me miran todo Rígido, vigilo, todo como oído de perico, bro Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Mi mayor delito cometido Suplantar a un tipo La condena a vivir con el sumiso en el mismo cuerpo Mi mayor delito cometido Suplantar a un tipo La condena a vivir con el sumiso en el mismo cuerpo Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Mi mayor delito cometido Suplantar a un tipo La condena a vivir con el sumiso en el mismo cuerpo Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Gracias por ver el video.